Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lucumibia Fara. Soy deportista de alto rendimiento. Pertenezco a la Liga de Atletismo de Bogotá. Mi modalidad es el Decathlon. Especialidad. Llevo alrededor de nueve años practicando este deporte de rendimiento, siendo selección Bogotá, como también selección Colombia. Bueno, pues el COVID-19 ha afectado en mi rendimiento como deportista porque no he podido estar en los gimnasios haciendo mis rutinas de fortalecimiento, de fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza elástica y el resto de preparación específica para poder correr. Yere, pues hasta el momento no se ha pronunciado con respecto hasta a lo del coronavirus. Pues los atletas y sus entrenadores han tomado medidas de entrenamiento en casa pues para no perder del todo la forma y pues lo que ya se ha ganado en la preparación general. Hay deportistas que incluso lo que son los fondistas necesitan hacer lo que es repeticiones aeróbicas, mucho fondo. Y pues ellos sí necesitan correr, pues hay deportistas que por sus condiciones económicas y todo eso no han podido, pues no tienen para comprar una caminadora, una trotadora para poder ejercitarse en su casa. Entonces yo pienso que alrededor de siete, ocho semanas yo creo que es necesario para volver a retomar la forma que teníamos antes de que esta pandemia invadiera el país y pues nada, esperar a ver que baje todo eso para que vuelva a la normalidad y podamos seguir con nuestra práctica de rendimiento y clasificar a Juegos Olímpicos. Muchas gracias.